Se aproxima a los 205 años de que fuera fundada por colonos franceses la luego Villa Fernandina de Jagua. Su centro histórico es el más acabado ejemplo de conservación de una urbe del siglo XIX en Cuba, por ello considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para celebrarlo, la Oficina del Conservador convocó a la 14 edición del evento Ciudades Patrimoniales del 21 al 24 de este mes. Dedicado a los observatorios demográficos, incluye en su agenda el envejecimiento, la baja natalidad y la inmigración como factores determinantes en los cambios poblacionales de estas urbes. Traerá consigo este taller la presentación del PEDIC, que no es más que el Plan Estratégico de Desarrollo Integral, en este caso de Cienfuegos, donde se hace todo un estudio no solo de estas variables demográficas y de la población que habita el centro histórico, sino también desde el punto de vista, desde los datos del patrimonio, desde las licitaciones, la cantidad de habitantes. Especialistas de Viñales, La Habana, Guanabacoa, Matanzas, Cárdenas, Remedios, Zahuala Grande, Trinidad, Santi Espíritus, Camagüey, Jibara, Bayamo, Santiago de Cuba y Baracoa, participarán en el encuentro que cerrará el día 24 con la reunión anual de la Red de Ciudades Patrimoniales. Ya ha aumentado el número de ciudades, ha aumentado la red, ya la red se proyecta desde otro punto de vista. A nivel de país se está haciendo un reordenamiento en todas las estructuras de estas ciudades patrimoniales y de estas oficinas, por supuesto, que se dedican a la gestión de estos valores patrimoniales y a la conservación de los mismos. Jornada de reflexión imprescindible en torno a los festejos por la Fundación de la Colonia luego Villa Fernandina de Jaua, que llega este 22 de abril a sus 205 años. Ismari Barcia, Notisur.